Y se coronan reyes como las galas anteriores Yo sé que a tus amigos Ya no te importa más de mí Que al tiempo a largo mío Es un capítulo concluido sin final Yo sé que a esa mujer A quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Qué linda música No se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Sin embargo, la suerte de campeones Parecía no estar con eso divertido Como la noche de ayer Dejando a Sasha como gran campeón Y con la absoluta posibilidad de ganar la corona En la gran final del día de mañana Así que ya saben, a ver